¿Qué es la cámara hermética construida en acero inoxidable? ¿Qué es la cámara hermética construida en acero inoxidable? ¿Qué es la cámara hermética construida en acero inoxidable? ¿Qué es la cámara hermética construida en acero inoxidable? ¿Qué es la cámara hermética construida en acero inoxidable? El proceso de esterilización cuenta con las siguientes fases Standby, que significa que la autoclave está lista para iniciar la esterilización Heating, que señala el aumento de la temperatura Esterilización, que ocurre alcanzar la temperatura indicada previamente En este caso, 121 grados Celsius, a 15 libras de presión Tras los 15 minutos de esterilización, la autoclave empieza a liberar la presión en su interior Y una vez ha disminuido, el botón de final indica que ha terminado el proceso